He pasado en menor tal, me lo pasé Chachi piruleta de Omega Plus CD ¡Vascos y bastas! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Pero calla y cura, coño! Llevo tres segundos y ya me he jabado andado por el culo Soy así porque alguien debe serlo Pues tío, lo que te estás perdiendo, esto es un recital de goles ¡A que sea el tritur! ¿Pero quieres ir a jugar a alguien más? ¡No vale! O sea que no te jure a ti ¿Qué cojones has de jura con el chiste? ¡No sé! ¡Medic! Eh, que tengo un trabajo, un puestazo, trabajo del McDonald's Con trece años ¡Que tengo veinticinco! Si tienes veinticinco, ¿qué año es maquista? ¡Rápido, venga, ya! ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Se tengo veinticinco? ¿En qué año naciste? ¡Venga, ya! ¡Tres, dos, uno, cuatro! ¡Que no te escucho, coño! ¡Que no te escucho! A ver... ¡Ya, coño, ya! ¡A ver, dime! ¡Dime, en serio, dime! ¿En qué año naciste? ¡Aquí hay que contarlo, eh! ¡Aquí hay siete! ¡Mire cómo lo está contando! ¡Aquí hay siete! ¡Venga, ya! ¡Un besito para ti, tío! ¡Que ya sé que me quieres! ¡87, ¿sabéis qué? ¡Ave! ¡Que no! 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 ¡86! ¡A ver, tú! ¿Qué no estás listo? ¿Cuándo fue la divorción francesa? ¿Qué ha tenido? ¿Examen hoy o qué? Pues lo obtienes el viernes. El viernes. Que no, que tengo 25 años. Trabajo en el Manzonas. No, cobro 750 euros al mes. Pues mira, no tengo, ¿no? Y te lo gastas en drogas, ¿no? No, en putas. Ay, mira, Elonok. Confórmate con el salario mínimo. Yo merezco. A ver, que yo aquí donde debes he aprobado unas elecciones mayoritarias plus mínimas. Ja, ja, ja. Yo soy neonazi. Tengo cagadera y estoy a punto de echar toda la sal... ¿Queréis tragar salsita la rica? Primero tendré que ir a por munición, ¿no? Que me tengo sin jeringuillas. Las jeringuillas no curan. Ya. Tienes ecualizador, no puedo curarte. Pedazo de yonki. Ja, ja. Vaya el jajani, puta gracia. Me atacó. TRIPOOL, ¿qué te ha parecido que te dé la supercarga a ti? Una puta mierda. Oh, nox. No sé si os he dicho que tengo un distorsionador de voz. Que me da vergüenza mi voz. Entonces no la expongo a los demás. No es que lo mejore mucho, pues. Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El distorsionador no la arregla. ¿Qué es otra, coño? Que tengo una voz. Bueno, a ver, ya sé que no la arregla. Pero si te vienes... ¿Cómo te echó la tienda de...? ¿A ti no te curó? Pues ya no te curó, mira. Fuerte nada igual a usted. No me curas. Pues a ver, ¿quién te va a curar ahora? ¡Gracioso! El dispenser. También es verdad. Olé. O sea, es que me presionáis. Me presionáis.